Hola, ¿cómo están amigos? Acá les muestro ya nuestra flor exótica mariposa terminada. Le hemos puesto sus dos hojitas que le hemos preparado de la botella blanca y la hemos pintado con trazos verdes y dorados. Y ha quedado unas hojas preciosas para decorar nuestra flor mariposa que le hemos hecho de la botella de plástico. El tutorial lo colocaré en pantalla final. Amigos, si se están suscribiendo, no olviden de marcar la campanita para que les llegue todos mis videos. Si les gustó este video, queridos amigos, les voy a agradecer. Me regalen su me gusta, suscríbanse a mi canal, compártanlo. Gracias amigos, nos estamos viendo muy pronto.